Buenos días, tardes, noches, ¿cómo está? Bienvenido a un día más del vlog, en el cual les cuento que pasó por un año después de haber renunciado a mi trabajo. Hoy actualmente estoy como en mi quinto día de vacaciones, porque definitivamente he decidido dejar un poquito aparte la modalidad de vlog normal, inspiracional, toda la vaina, porque, hombre, todos somos humanos y sí, aunque siempre trato de dar un mensaje positivo, pues hay días en los cuales uno se merece un muy, muy buen descanso. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento, junto con esa mujer linda y hermosa que está allá. Quiero mostrarles de entrada el cuarto donde estamos en un hotel en Cholula. ¡Yes! Lo dije bien. Amiga, todos los cuartos tienen arte de así, bacano, pero eso no fue lo que me partió loco. Yo sé que esto voy a pasar full por por, como que Michelle, en serio, está en el full vieja, pero hace años lo dije, no joder, está en el school de hit, pero nunca me había tocado es. En el toma corriente hay puertos USB. School de hit. Ayer estuvimos en las pirámides y el video de ayer debería haber visto la parte del drone shot que hicimos en esa iglesia, se cae en la putísima mierda. Y vimos un atardecer espectacular con el volcán de Popocatéplepleple. Popocatépleple. Me rindo. Entonces, por lo pronto, vámonos para las ruinas. Antes de salir, quisiera decir que, desafortunadamente, este país está como que diseñado para gente no tan alta como yo. Me pegué un chacarazo ayer, loco. Un culador de cabeza. Bueno, pero miren el hotel donde estábamos. O sea, un culo de hit. Y en mi Instagram de hoy, hace un par de días, el restaurante te comimos esta mañana. ¡Qué vaina firme! Ahora sí, zona arqueológica. Después de deliberar por más o menos 20 minutos, decidimos o no a la zona arqueológica, decidimos que no. ¿Por qué? Porque ya habíamos ido. O sea, ayer sin darnos cuenta, cuando pasamos por la parte esa de la iglesia y toda esa vaina en el tercer, fue una parte en la cual, crack, llegamos al lugar y lo pasamos y lo vimos. Entonces, como que... Entonces, decidimos irnos a conocer la iglesia de qué? De la Arcaje San Gabriel. De la Arcaje San Gabriel. ¿Para qué? O sea, independiente de lo que sea, como yo lo he dicho muchas veces, su creencia, lo que sea, ya ve, esta gente le metía tiempo, plata y dedicación a todo lo que fuera vaina religiosa. ¿Y para qué eso? Hubo lugares recontra-crack, como se vio en el video de ayer, ayer. Me he perdido un poquito la cuenta, la verdad. Pero, entonces vamos a ver unas cuantas más iglesias. La verdad, simplemente, aunque estén en el médico y no crean en este tipo de vainas, y aprecien la arquitectura tan crack que es, porque es una vaina full esa. Nos entonamos ayer desde que en Puebla. ¿Cuántas iglesias más o menos había en Puebla, mi amor? En todo el estado de Puebla unas 7 mil, no sé cuántas, cientos. O sea, más de 7 mil. Exacto, y en el suelo centro histórico de la ciudad de Puebla había más de 2 mil, solamente en el centro histórico. 2 mil. Y, dato curioso, la catedral principal de Puebla, en algún momento como que confundieron los planos con los de la Ciudad de México, entonces hicieron una catedral super crack para un lugar no tan crack. Entonces quedó una catedral super crack para un lugar bacano. Entonces, bueno, acá vamos a ver un poquito más de cómo es toda esta vuelta. Me parece medio cómico esto, porque técnicamente hablando del cristejejo, tampoco es, también es medio externo a lo que era América, pero bueno, acá hay de la oficina. Me parece full cómico algo con respecto a cómo inclusive en la unión, o sea, en la inglesa católica, adoptaron algo de muy tradicional, de México, de los muertos. Entonces, ¿a qué voy? Yo creo que voy a terminar el video de hoy. Ya ves, si una religión pudo aceptar algo que definitivamente no era de ellos originalmente y lo pudieron adaptar y lo pudieron juntar, ¿esto es por qué no poner gente con la gente alrededor suyo? No siempre todo el mundo va a pensar igual que usted. Entonces, ajá, lo torneé esto como una enseñanza. Entonces, voy a aprovechar, almorzar y de aquí viajaremos. ¿Dónde es que vamos? Siempre se me pido para nada. Ya, 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 de regreso a México. Vamos para... ¡Para las collas del can! Lo siento, pero es que a uno colombiano siempre perjirse las vainas. Mi respeto es a toda la gente que me dijo que vea esto, pero sí. Porque la vez pasada, hoy fue de noche, pero vamos a ver lo de día. Entonces, más tarde. ¡Chao! Mañana en 3.65 ¿TANUS? No, 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 no.